Las instituciones europeas celebran el décimo aniversario del Pacto de los Alcaldes. Con la iniciativa se puso la lupa sobre el cambio climático y las políticas energéticas y qué pueden hacer desde las administraciones locales en estos dos ámbitos. Hoy en la sede del Parlamento Europeo se ha hecho balance. Allí han contado con la intervención del presidente del Gobierno Autonómico, Fernando López Miras. Ha hablado de agua. La región de Murcia es una región especialmente vulnerable y sensible a los efectos del cambio climático. Uno de los efectos más importantes es la desertización, como bien saben. En la región de Murcia somos conocedores de eso, pero esto ya no es un problema. La escasez hídrica, la desertización, ya no es un problema exclusivamente de la región de Murcia. Cree López Miras que ha de impulsarse desde la capital comunitaria nuevas políticas que ayuden a paliar la escasez de agua y sus efectos. El momento es propicio ya que ahora comienza el debate para concretar el futuro presupuesto de la Unión Europea. Poner en marcha nuevos recursos, más innovación, más eficacia, políticas hídricas que hagan que aquellos territorios como la región de Murcia en los que tenemos un déficit hídrico estructural, pues veamos solventado, como digo, esta escasez de agua. Y para eso es importante que lo debatamos también aquí, en el corazón de Europa, en las instituciones europeas, mucho más ahora que se empieza ese debate para configurar el futuro presupuesto de la Unión Europea. En apenas media hora el presidente autonómico participa en una mesa de debate sobre el futuro del Pacto de los Alcaldes. Ya por la tarde López Miras firmará la iniciativa, Alianza por la Cohesión, junto al presidente del Comité de las Regiones. ¡Gracias!